¡Suscríbete al canal! Yo ya he escuchado algunos por ahí. Bueno, pues fue algo muy... originalmente mi querido amigo Miguel Ángel Arranz me decía haz algo muy minimalista con una armónica, con una guitarra, como lo que haces en casa cuando grabas tus. Y esa era la idea original y luego empecé a clavarme, a meter cuerdas, a meter pianos. Pero la idea básica es, son canciones muy sencillas que pueden ser interpretadas con una guitarra, con un piano y que luzca la voz y el mensaje. Es un disco, quizás el disco más blanco que he hecho, porque yo siempre soy de decir malas palabras, de meter el dedo donde no debo y este disco solo tiene una canción maldita. Todas las demás son canciones muy benditas y esa creo que es la novedad. Los instrumentos, llevarlos para, digamos, ¿cómo diría? Una cuestión más íntima, como las emociones, como... Es que no es lo mismo si venía haciendo cosas con traje cómica, con la distorsión, ¿no? Para levantar las cosas. Ahora necesito que floten. Entonces son otro tipo de sonidos. Y ese ha sido el reto. ¿Y ha sido difícil romper con ese... ya la costumbre que traías? Un poquito difícil y un poquito fácil. Me he dejado llevar mucho. Esto creo que es un poco la actitud del disco y la actitud también que he tomado en mi vida y por eso gracias por Fluid. Perfecto, pues vamos a seguir disfrutando de la música. Adelante. Pues vamos. Vamos. No te enamora mi canto porque no sé qué llanto has derramado por mí Y es que no te seducen las notas porque salen del idiota que te hizo tanto sufrir Porque no te encandilan mis versos, porque no me molesto en escribir para ti Somos igual de distintos, la noche es abismo donde coincidir No te das cuenta que esto es absurdo Que tú eres un perro y yo solo un burro La ley de la naturaleza nos prohibiría tener descendencia No te das cuenta que esto es absurdo Mañana me ladras o yo te reúno Suelta el tequila del amor No vayas crudo a cuidar el ganado Porque es tan dañino el tequila Que a veces se me olvida que es imposible seguir Este amor contra natura me cala en las herraduras si no estoy cerca de ti Qué injusta naturaleza, marchémonos de esta tierra así podremos decir Que el amor no tiene reglas Que el amor no tiene reglas Es solo cosa de fieras sintiendo un mismo latir No te das cuenta que esto es absurdo Que tú eres un perro y yo solo un burro La ley de la naturaleza nos prohibiría tener descendencia No te das cuenta que esto es absurdo Mañana me ladras o yo te rebuzno Suelta el tequila del amor No vayas crudo a cuidar el ganado No te das cuenta que esto es absurdo Que roncas de noches Que a veces me asusto Si alguien se pone romántico A uno de los dos le va a hacer mucho daño No se dan cuenta que esto es absurdo Que él será un perro y yo solo un burro La ley de la naturaleza No va a impedir que yo quiera a quien quiera Lo digo yo Y te quiera, y te quiera Y te quiera Y te quiera, y te quiera Y te quiera Y te quiera, y te quiera Y te quiera Gracias por ver el video.